Hola, hola chicos y chicas, ¿cómo están? Ya tengo listo un tip que adherí previamente a una uñita plástica. Voy a colocar activ. Y como lo haría de forma tradicional en una uña real. Coloqué dos capitas. Voy a comenzar a trabajar con el acrílico Albon Blanc de colección Naturel. Voy a realizar una técnica de difuminado. Voy a colocar una perlita en la unión del tip con la uña. Voy a completar con otra perlita más acercada hacia la zona de cutícula y la voy a arrastrar hacia la perla anterior. Voy a colocar un poquito más de este acrílico maquillaje. Y ahora voy a trabajar con el acrílico Canary de colección Fosfo True. Voy a rehumedecer un poquito el tip para facilitar la aplicación de este tono. Voy a jalar poco a poquito hacia la punta. Con el pincel un poquito más húmedo de lo normal para que fácilmente el acrílico se mueva. Deslizando hacia el acrílico maquillaje. Estoy realizando esta aplicación muy delgada. Ya que voy a encapsular con el acrílico Flour en tono turquesa. De forma tradicional lo voy a colocar como si encapsulara con acrílico cristal. Coloco una perla en el centro, la voy jalando hacia la punta. También voy a colocar hacia la zona de cutícula. Y ahora en la punta. Ahora voy a permitir que seque para continuar. Una vez que secó voy a pulir y a limar y a limpiar de forma tradicional. Y ahora para sellar la aplicación voy a colocar una capita de Actip solamente en el área de la cutícula. Y voy a aplicar Cephiny. Que es mi gel de terminado. Coloco al centro los laterales y el frente de mi aplicación. Y voy a meter a curar el lámpara. Meto aproximadamente 60 segundos. Al retirar, podemos verificar la luminosidad de nuestro flúor. Las invito a participar para ganarse una colección Nile Season. Solo replica este diseño y mándame tu foto por Facebook. Y realizaré un sorteo entre las participantes. Envío el premio a cualquier parte del mundo. Recuerden suscribirse y activar las notificaciones de nuevos videos en el canal Nile Season para poder ganar. Les deseo mucha suerte para todos y a participar. Muchas gracias por su atención. Les mando un beso a todos. Chao. Chau. 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 Chau.